¡Pero vamos para allá! Esto es impresionante. Pero muy impresionante. Le das al botón ta 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 ta. Eso que tienes en el móvil era un icono de un ojo rojo, ¿no? Correcto. Acabamos en ese sitio extraño cuando usamos esta aplicación de navegación, ¿no? También está en mi móvil. No recuerdo haberla instalado. ¿Qué más rollo? ¡Bórrala! ¡Pero ya! ¡Qué mal rollo! ¿En serio? ¿Qué es esta cosa? ¿Crees que se está descargando solo de alguna forma? Usar algo así... Usar algo así... Usar algo sin saber que se puede ser peligroso. Podemos saber... Usar algo sin saber que es puede ser peligroso. ¡Joder! ¡Ya está! Usar algo así... Pero con la aplicación podemos ir a ese sitio extraño, ¿verdad? Eso parece. Básicamente va a depender de cómo lo usemos. Pero primero tenemos que encontrar pruebas de los abusos físicos. Cuento contigo, ¿de acuerdo? No te pides del nicho que se me... Ay... Se me... Se me... Se me... Se me... Se me... Puedes... ¿Y har? Por si acaso. Que nunca se sabe. Bueno, no hay nada que hacer, ¿no? Pa pa pa. Esto es lo de siempre. Dos deseos de como si amaterrizados en un mundo. No han sido ningún sueño. Está agotado. Igual es cosa de metaverso. Todo bien. Venga. Bienvenido a la habitación de Tarciopelo. Esta noche me gustaría retomar nuestra conversación, por eso te he convocado. ¿Qué opinas? ¿Te vas acostumbrar a este lugar? ¿Qué opinas? Ah, me alegro. Parece que tienes nervios de hacerlo. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No puedes evitar la tradición. Relacionarte con otros es fundamental para que puedas recuperarte. Muy bien hecho. Eso sí, no te aconsejo que formes relaciones superficiales. No debe ser frivolidad, sino un grupo de aquellos que, por fe o ideales, te presten su forma. Si no te hagan una vez, son vínculos con aquellos que han sido despojados de su hogar. La expansión de ese grupo te ayudará a madurar. Personas son la fuerza del corazón. Cuanto más fuertes sean los vínculos que establezcas, más poderosas serán tus personas. Hay incontables individuos en esta ciudad con talentos de los que tú careces. Más vale que uses esa cabeza tuya para ponerla de tu parte. Convertiremos eso en poder. Convertiremos eso en poder. Hoy no sé leer. Los conscientes son gente que confiante con eso. Intenta establecer vínculos con gente. Haz visitas con frecuencia, ganarte su confianza y muestrales lo que vales. Para establecer un vínculo podrás comprobar cómo va vuestra relación en menú pulsando triángulo. Así es. Si tú no tienes que usar este pensamiento, no tendrías que cumplirte. Sin duda deberías prepararte hasta para utilizar a mí, o tus ambiciones jamás se cumplirán. Si tú no tienes que dar una detalle. Trato hecho pues. Parece que Igor espera mucho de mí. Yo soy Nanji. Nanji es yo. Nanji, me ha dado un nuevo chiguris aquí. Chiguris, es decir, que me ha dado un hielo que me ha dado un hielo. Yo, me ha dado un hielo que me ha dado un hielo que me ha dado un hielo que me ha dado. Con sombras después de una retención. Esta experiencia extra al fusilado de personas según el nivel de confidencia de su haricán. Ha desbloqueado al confidente del loco. La gente con la que estableces un vínculo tiene habilidad de confidencia especiales. El nivel de confidencia indica tu grado de confianza con alguien. A medida que aumente, seguirán desbloqueando más habilidades de confidente. Bueno, si el tiempo se hace, no lo haré. No lo haré. Ahora, la conversación está terminada. ¡Largo, recluso! No se convierte en un juego de jugadores. ¿Puedo llegar al equipo? ¿De dónde se va a venir? ¡Vaya mierda! Acabamos de empezar el instituto y ya nos hacen jugar un torneo de vóley. ¿Y por qué nos ponen contra un equipo de profesores? Kamoshia nos va a dar una paliza Bueno, vamos a ver cómo se le da en persona Es super guay Sí, bueno, te van a dar con la pelota en la cara Fíjate en los destrozados que están los del equipo ¿Qué harán cuando entrenan? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, que empieza la clase! A ver, atención a todo el mundo Como ya sabéis, hoy hay voleibol Id al gimnasio cuando os hayáis cambiado, ¿estamos? No hay clase hoy ¡Ay, suerte! Porque es una putada fallar ¡Joder! ¡Nice tof! ¡Nice tof! ¡Ya, bienvenido, Kamoshida, profesor! ¡Yay, vamos a ir más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Poing! Faltan los pompones ahí ¡Jajaja! A este le pasa algo De esta se le suda todo jugándolo en el pelo ¡Gracias! 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 ¡Yay, ay ay! ¡Nos vemos! ¡Se cuidará ahora! ¡Uy buah! ¡En la cara! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Vuelve! ¡Oye, ¿estás bien? ¡Vuelve a un médico! ¡Nos tenemos los que hacer! ¡No hay problema! ¡Papá! ¡Ah! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve a ver! ¡Ah! ¡Cualquier empatia! ¡Adiós! Aquí también. Que quiere conocernos más. Una mierda. Lo ha hecho para quedar bien y alimentar su ego. Y ahora actúa como si estuviera preocupado por Mishima. Pedazo de capullo, Abuson. Bueno, bien. Vamos a buscar a los esclavos que vimos allá. Vamos a buscar a los esclavos que vimos allá. Hoy es que todos están aquí en el castillo. Hoy estarán aquí todos los miembros del castillo. Seguro que encontraré a alguien que confiese el maltrato físico de Kamoshida. Ya verás, capullo. ¿Dónde vas a buscar? Muy bien, hasta luego. Los recuerdos tres caras. Muy bien, hasta luego. ¡Tú también vienes conmigo! El primero que aparece fue un tío de clase B, así que empecemos por ahí. Esa es tu clase. Espero que no tengas problema para hacer lo que hable. A mí la gente me evita últimamente, así que... Pero tú estás más o menos en el mismo barco, claro. Eso es verdad. Vale, R1, viaja rápido. Hay que preguntarle los abusos de Kamoshida a los del equipo de voleibol que vimos en el castillo. Empecemos con el chaval de la clase B. Nuestras clases están en la segunda planta. ¡En marcha! El profesor Kamoshida jugará de nuevo, ¿no? ¿Cuándo es su próxima partida? Vayamos con tiempo, que quiero ver sus increíbles movimientos de cerca. Lo normal para un medallista de oro. Quizás se fije en nosotros si le animamos. Sí que lo hará. Hasta se acordará de nuestras caras. Siempre se porta bien con las chicas. Pues sí, que habla un montón con las chicas del equipo. Y con una noa de primero, la verdad. ¿La noa de primero quién es? ¿La pelirroja? Yo también quiero hacer migas con un deportista olímpico. Porque si es con la pelirroja, estos diálogos son nuevos, 100%. Porque en el original, la pelirroja no está. Aunque ya para el próximo partido no puedo con esto, de verdad. Los que ya han jugado todos sus partidos se pueden ir a casa. ¿Y si me escaqueo? Ahora te toca enfrentarte al equipo del profesor Kamoshida, ¿no? Seguro que no está tu ausencia. Sí, ya lo sé. Pero tampoco quiero ser el foco de todas las miradas. Y aunque juegue, el profesor, como decía, me va a lanzar unos remates de aupa. El remate del profesor ha sido increíble. Oye, ¿siempre es igual? ¿No os da un poco de miedo? Sí, pero te acostumbras. ¿Los del equipo de voleibolsofis, ese tipo de lesiones? Vaya, sí que lo tenéis difícil. Tengo la duda de cuánto tarda en hacer whoops. No, no tarda mucho. Pero los he visto más rápidos. Es que ya me quejo de cualquier chorrada, tío. A ver qué dice. ¿Qué vas a pasar el torneo de voleibol? No me sorprende decir chico nuevo. Oye, es el chico del castillo. ¿Tú también, Sakamoto? ¿Qué quieres? ¿Qué queréis mejor? ¿Estás sufriendo algún abuso? ¿Cómo te has lastimado? Es de entrenar. Es de entrenar. ¿Qué tendrá que ver? Es cosa de Kamoshida, ¿verdad? No, no. No, no me voy a comer. No, no me voy a comer. No, no, no. No sé qué me hagas. No, no sé qué me hagas. ¿Tenéis pruebas? Ehm... Este es absurdo. Déjame en paz. Por favor, me estáis agobiando. Vale, ya basta. Venga, vámonos. Ese día no es normal. Y él sigue sin querer confesar. Madrita sea, si seguimos así, se va a acabar el partido. Dividámonos. Déjamelo a mí. Lo dejo en tus manos. Lo dejo en tus manos. Y también te lo dejo a ti. Es como que debemos dividirlo. Yo buscaré gente en el edificio de prácticas. Tú mira por las aguas. Hay una alumna de tercero en el equipo de voleibol. Creo que está en las 3P. Me estaban zurrando de lo lindo en el castillo. Quizá aquí también tenga heridas. Bueno, te aviso si encuentro algo. Nos vemos. No sé si es mejor... No, siempre digo lo mismo. Pero no sé si es mejor dejar todo el texto y que hablen los personajes y luego leerlo. O mientras esté hablando, leerlo. Eso... No lo tengo claro. Eh, a ver... Esto y esto son los mismos, ¿no? Esto es porque... Cuando he ido aquí... Ah, vale, 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 vale. Esto es la planta. Vale, 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 vale. Y el otro es dentro del aula. Vale, vale, vale. Tenemos el patio, el aula, las 3 plantas y ya está. Vale, he dicho que uno tercero, ¿no? Voy a mirar un segundo en el patio. Siempre hay alguna cosita que puedes descubrir nueva. Vale, vale, vale. Aquí tenemos algo. Estas dos. Todo el mundo echa pestes del chico nuevo de tu clase. Ya lo sé, detesto los rumores y con el tiempo solo van a más. Estará bien. Espero que no afecte demasiado. No le afecten demasiado. Nunca cambias, hijo. Siempre pones a los demás por delante de ellos. Como aquella vez que me apoyaste. Bueno, por ahora no parecen malas chicas. Hoy no hay que ir al club, ¿no? Se me olvidó avisar a los de primero. Venga, vamos. Sube para el tercero cuanto antes. Estos son típicos pavos que se ponen en el chándal y no sueltan ni media gota, ¿eh? Pero ni media. Es que no sé qué. Es que el médico esto no sé qué. Y te digo yo que no van a hacer ni medio ejercicio. Tío, limpiar después del torneo de voleibol va a ser un coñazo. ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Quieres decirme algo? ¿Cómo te has lastimado? Está en el equipo de voleibol. ¿Y qué si es así? Oye, yo no conozco a este tío. Yo conozco a este tío. Es el alumno nuevo que se ha hecho amiguito de Sakamoto. Ah, ya veo. Quieres espiar al profesor Kamoshida, ¿no? Verás. Nuestro equipo de voleibol jugará a nivel nacional y los entrenamientos son muy exigentes. El profesor Kamoshida se limita a prepararnos. No te creas todo lo que diga Sakamoto. ¿Seguro que eso no es abuso? Es un castigo físico. No, vayas de listo. Oye, deja de hablarle. Y si le va la olla y nos ataca, dicen que lleva una navaja a saber de lo que es capaz. ¿Qué tal va? Se ha negado. Dime tú primero. Dime tú primero. Mal rollo. Todo el mundo tiene miedo a Kamoshida. Pero aún así tengo una pista, un miembro nuevo, de primer año. Acaba de reunirse así que quizá todavía no ha caído en las redes de Kamoshida. Preguntaros de primer año. A ver si puedes encontrarlo. Para ver los mensajes recibidos, pues se ha cuadrado... Vale, pues sólo 40. Luego ya se borra. Estamos en primera planta y ha dicho que pregunte a alguien de primero. ¿Nos hemos transportado? No, eran éstos. Qué hostias. Vamos a la tercera banda. A ver qué me dicen éstos. Los entrenamientos son tan duros que no tengo... ¿Qué quieres? ¿Estás en el equipo de voleibol? No, no, ¿por qué? ¿Qué pasa? Un poquito ahogado. Oye, ¿no eres el tipo que da miedo? ¿Qué? ¿Por qué no me avisas? Uf, he hablado con él. Da igual, tengo prisa. Me tengo que ir. A ver si estoy en el equipo de voleibol. ¿Qué pasa? En fin de información. ¿Y esas heridas? Kamoshira está abusando de ti. ¿Y esas heridas? Ah, esto... Pasó durante el entrenamiento. Todo el equipo tiene heridas de este equipo. Pero la peor parte se la lleva Mishima, que sufre el entrenamiento especial del profesor de Kamoshira. Ay, no, da igual. No he dicho nada. ¿Mishima? ¿Entrenamiento especial? ¿Entrenamiento especial? Seguro. Por favor, déjame en paz. Si quieres saber algo más, pregúntale a otro. Atención, atención. Ya han finalizado todos los partidos. Preparados para volver a casa. Ha dicho Mishima. Mierda, no nos queda tiempo. ¿Cómo ha ido? Nada bien, adivina. Así que tú tampoco has tenido suerte. Vale, regrupemos de momento. Nos vemos en el patio. Tananan. La música mola un huevo. Tananan. Seguro. Será rápido. Será rápido. Será rápido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tienes desgracia de desgracia. Bueno, ¿qué pasa contigo? Lo de llegar tarde el otro día era mentira. Tienes desgracia. Y luego está ese rumor extraño que circula sobre ti. ¿Qué es eso? ¿Qué quieres ver? Lo mismo digo. Ni siquiera estás en nuestra clase. Simplemente nos hemos conocido. ¿Qué piensas hacerle al profesor Kamoshida? ¿Ah? ¿Eh? Ah... Ah... Ya entiendo. Así es. Kamoshida y Kamoshida, ¿verdad? Después de todo, eres súper amiguita de Kamoshida. ¿No tiene nada que ver a Sakamoto? ¿Esto no tiene nada que ver contigo, Sakamoto? Si tienes que saber lo que haces en la parte de abajo, lo que tienes que ver con él. Si supieras lo que has estado haciendo a tus espaldas, cortarías con él enseguida. ¿A mis espaldas? ¿Eso...? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? No lo entiendo bien. No lo entiendo bien. En fin, la gente habla de vosotros. No sé qué estáis tramando, pero nadie os va a ayudar. En general, Chukoku. Solo eso. Te lo digo por si acaso. Eso es todo. No lo entiendo bien. No lo entiendo bien. ¿Por qué es siempre tan agresiva? ¿La conoces? Parecía enfadada. ¿La conoces? Fuimos a la misma escuela. Fuimos a la misma escuela. Fuimos a la misma escuela. Da igual, no estamos aquí para hablar de eso. Yo no he tenido suerte. No, no he tenido suerte. No he tenido suerte. ¿No ha salido a la pared algún nombre? Mishima. Kitajima. Encisema. Encisema. ¿Qué cojones? El obvio es este, pero es gracioso los otros. Le decimos Enfisema. A ver qué dice. Enfisema. No sé a dónde quieres ir a parar con eso. Podría tener otro nombre. Kitajima. ¿Había alguien con ese nombre en el equipo de voleibol? Ah, vale, no te deja. Tienes que acertar sí o sí. Hostia, muchísima. ¿Eh? Un entrenamiento especial, ¿eh? Es verdad, siempre veo al chaval lleno de monótonos. Vamos a hablar con él antes de que tú. Oye, ¿tienes un segundo? ¿Y tú también? Venga, solo queremos charlas. Con que Kamoshida te está entrenando, ¿eh? ¿Seguro que no te está maltratando? ¡De ningún modo! ¿Por qué hablas tan formal? En fin, hemos visto que te golpeaban en toda la cara. Y solo porque aún no soy muy bueno en esto. Pero eso no explica el resto de los monotones. Son de entrenar. ¿Te está obligando a cerrar el pico? Eso es... Es... ¿Qué está pasando hoy? ¿Mishima? ¿Es el tiempo de trabajo? ¿No se está de entrenar? Hoy es un poco malo. No me encuentro muy bien hoy. Si, pues, ya me voy. ¿Qué qué? Bueno, entonces, a lo mejor, deberías dejarlo. No se puede hacer nada. Siempre serás una basura si no vienes a los entrenamientos. ¿Qué es lo que te ha dicho? Es que no lo has oído. No se encuentra bien. ¿El entrenamiento? ¿Vienes a los entrenamientos o no? Y bien, Mishima. ¿Vienes al entrenamiento o no? Vamos. Voy. ¿Qué es lo que te ha dicho? Si te ha dicho algo, si te ha dicho algo, no te vas a ir a la escuela. ¿Y tú? Un solo problema más y me encargaré de que te expulsen del instituto. ¡Dios mío! Y lo mismo va para ti. No os ha dicho el director que os portéis bien. No os ha dicho el director que os portéis bien. Yo ya me iba. Tienes un derechazo increíble. Vamos a hacerle la pelota. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El instituto Sujin es un lugar donde aquellos con ambición vienen a formarse. ¡Dios mío! ¿Tienes que tenés un lugar como vosotros? ¡No tienen derecho a estar aquí! ¡Pavila! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Va a verlo! ¡Para eso! Es un mago, así que... ¿Hm? Es un adjudicador de prevención... No hay que tener ninguna ganancia. ¿Tienes que todos se conocen? Me lo sabe. Las cosas que saben, a la iglesia... ...loadedas desde la Comunidad, pero... para lo que has hecho es eso. ¡Es un mensaje! No hay que dejarlo. No conozco aquí, vas a saber esto. No seas pesado, no entiendes por lo que estoy pasando. ¿Es que no sabéis ya que no podéis hacer nada? Le ha dolido de verdad eso. ¡Eh! ¡Zapas verdes! ¡Tan chulas! ¡Me cago en...! ¿Y ahora qué? ¿Vas a dejarlo? No, no me arruinaré. No, no me arruinaré. Intentaré persuadir al resto una vez más. Es lo único que puedo hacer. Algo hemos sacado porque de repente que haya soltado eso. Lo que ha pasado hoy me ha dejado hago todo. Me iré a dormir pronto. Si que te lo has creído. Vamos abajo. ¡Mierda! ¡No me deja! Pues no hay nada que hacer, ¿no? Aquí. Igual no puede funcionar esto. Tampoco. No hay nada que hacer. No hay nada. ¡Al turrón! No queda otro. Guay. ¿Os imagináis el WhatsApp con esto? Tendría que ser la hostia. El director y los padres saben lo del abuso. ¿Por qué nadie dice nada? Es por el voleibol. Le tiene miedo a la comasía. Les da igual lo que está pasando. Yo creo que es el primero. No sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que es el primero. Todo el mundo nos dice lo mismo. Todo el rato nos dicen. Esto, esto, esto. Pero es que Camusilla está llevando al equipo de voleibol al mundial. Por así decirlo. Entonces, tiene que ser por cojones el voleibol. Lo del miedo. Igual también puede ser cierto. Esto no creo que sea. Bueno, también, en realidad son los tres un trocito. Porque les da igual porque hay resultados. Le tienen miedo a Camusilla porque es una persona súper importante. Y es por el voleibol. Así que en realidad son las tres. Yo voy a decir por voleibol. Ya. Es porque el equipo de voleibol se hizo famoso gracias a Camusilla, ¿no? Pero eso no le da derecho a hacer lo que quiera. Les da palizas a los alumnos y lo único que pueden hacer es aguantar. Y a su seguidora no le importa una mierda. ¿De quién hablas? ¿Qué seguidora? Anne Takamaki. La conociste en el patio, ¿te acuerdas? Deberías saber quién es. Que está en tu clase, tío. Joder, menuda mierda. No puedo permitir que esto termine así. A ver si mañana en el descanso encuentro a alguien que sepa lo que está pasando con Camusilla. Ya verás. No pienso rendirme. No podemos irnos, ¿no? Esto hacedlo siempre, que juegues al juego. Si de verdad queréis hacer el 100% y tal, explorad cada rincón. Porque siempre cambia alguna cosa y cada decisión es súper importante. Entonces cada partida es bastante diferente a los demás. La historia principal no cambia, pero todo lo demás puede cambiar y variar. Y sobre todo las elecciones. Si tú has ido por una rama, algunas cosas no lo podrás hacer. Así que o segunda vuelta en una nueva partida plus. Una nueva partida. O... O... Todo no se puede hacer en una vuelta. Estoy destrozado de andar. Todo el día aquí y para allá. Dormir. Esa música es... El jodidamente bueno. ¿Viste cómo he sido a jugar ayer? Estuve increíble. Creo que le voy a pedir un autógrafo después de clase. ¿Os imagináis pedir autógrafo a vuestro profesor? No hay huevos. No sé si es muy buena idea. Dicen que nadie debería acercarse al despacho de educación física. Me han dicho que se oyen ruidos raros, como gritos, aunque no haya nadie. Mira, estaba corriendo porque quiere llegar primero. ¿Ves? Siempre hay algún... Alguna escenita que mola. Uno corriendo, personajes conocidos... Está muy, muy chulo esto. Esto no sé quién se le ha ocurrido, pero es muy, muy chulo. ¿Qué? Seguramente sea un rumor que se ha inventado para asustar a la competencia. Para asustar a la competencia. No sé ni leer. Bueno, por eso ya lo sabéis. ¡Ay, Dios! No quiero entrar en clase, tío. Porque no he guardado, más que nada. Con respecto a los testigos, me preguntaba si le podemos sacar algo de información a Takamaki. ¿Por qué está con Kamoshida? Ella no está en el equipo. ¿Por qué está con Kamoshida? No, ese no es el motivo. ¿Te acuerdas de que no le sacamos nada al equipo de voleibol? Pues se me ha ocurrido que sería buena idea hablar con alguien que lo conozca. Takamaki es la mejor amiga de una titular. Una chica que se llama Sutur. Intenté hablar con ella durante un descanso, pero no me dijo nada. Por eso debemos convencer a Takamaki para que hable con ella. Aunque me parece que lograr que nos ayude será complicado. Vale, déjame ver qué otra cosa se me ocurre. No ha habido clase. Esta vez hubo suerte. Porque fallar en clase... En primera vuelta da igual, pero en mi caso a mí me jodería. Así que no quiero fallar. Porque pierdo puntos de experiencia. Y ya sabéis que en este juego no se puede farmear como tal. El tiempo es limitado. Que sí, que son cientos de horas, pero el tiempo es limitado. ¿No deberías estar yendo a Volleyball? Uf, la cara no está bien. ¿El moradón del ojo? ¿Es del entrenamiento también? Seguro que no estás exigiendo demasiado. No te estás exigiendo demasiado. Estoy bien. El Volleyball es lo único que sé hacer bien. Encima es que le habrá metido en la cabeza eso el profesor malvado este. Hay mucha gente que considera que directamente, si eres algo decente en algo, para que destaques 100% en eso, te atormentan y te destruyen. Y te dicen, solo vales para, yo que sé, para limpiar. O solo vales para estudiar. O solo vales para hacer deporte. O te machacan para que lo único que sepas hacer, o que sea tu punto fuerte, para que exploten eso. Pero es de hijo de, ¿sabéis? ¿No deberías responder? Probablemente, ¿verdad o algo? Será mi trabajo a tiempo parcial. Creo. Yo... ...debería irme. ¿Shiho? 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 ¿Shiho que estás bien? Sí. Pobre Shihho, ¿eh? Hay una cara de más que esto. Sí. ¿Sí? Hoy no puedo, no me encuentro muy bien. Lo siento. Adiós. Oye, ¿esa no era Takamaki? Ah, ¿esa no era Takamaki? Dicen que está saliendo con Kameshida. ¿Eso es verdad? ¿En serio? Seguro que está saliendo con el coche juntos. ¿Takamaki es algo así? ¿No es así? ¿No es así? ¿Ahora también vamos a ir? Bueno, ella parece chica fácil, ¿no? ¿Crees que tengo alguna posibilidad yo también? ¿Es una mujer de Kameshida? ¡No puedes ir a por la piba de Kameshida! ¿Qué? 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 Crees de en medio, ¿no? Perdona. No te preocupes. ¿Estás bien? Perdóname a mí también. ¿Estás bien? ¿Eh? Sí, bueno. No me suena. ¿Ese es el que ha venido a clase D? ¿Ese es el que ha venido a clase D? Bueno, no sé siquiera, pero no sé siquiera, pero no sé siquiera, pero no sé siquiera me preocupes. Tengo que hablar de la misma cosa. Porque he tenido que me guiar en una situación similar. Malinterpretan a menudo a mi mejor amiga, solo por su aspecto. Ah, perdón. Iquinares bela bela. Perdón por ser tan pesada. Bueno, tengo que irme a entrenar. Ya nos veremos. Qué maja la chica Qué narices ¿Encontraste a alguien? Me quedo callado mejor Esto no está saliendo nada bien Todos dicen la misma mierda que Mishima ¿Encontraste a alguien que ha hablado con el Kamoshida? ¿Encontraste a alguien que ha hablado con el Kamoshida? ¿Encontraste a alguien que ha hablado con el Kamoshida? En este caso parece que tendremos que ir a hablar con él directamente Deberíamos haber empezado por ahí No tiene sentido ¿Qué conseguimos hablándole? Le vamos a decir ¡Confiesa! Eso no No tiene sentido Lo sé En serio, no hay nada que podamos hacer No me voy a rendir Ni de coña ¿Se te ocurre algo? Deberíamos llamar a la policía Y un ataque sorpresa Y un ataque sorpresa Esto estaría bien si pudiéramos hacerlo sin ser descubiertos Pero si nos pillan estamos jodidos ¿No se te ocurre nada más? Deberíamos llamar a la policía ¿Un ataque sorpresa? Ah vale, que no me he dejado Deberíamos llamar a la Paz ¿Quieres hablar del castillo? No nos van a creer ¿Alguna otra idea? ¿Qué hacemos? Eh Esto no estaba antes Demosle su merecido al rey ¿El rey? ¿Te refieres al Camoshida de otro mundo? No lo había pensado, pero... No lo había pensado, pero... No ponéis... No ponéis... No creéis que os vais a escapar sin devolver la ayuda ¿Esa voz? ¿Mona mona? ¿Eres tú? ¿Cómo os atreguéis a alargaros así el otro día? ¡El gato está hablando! No me gusta la voz No me gusta la voz No soy un gato Me transformé cuando llegué a este mundo Me flipa Y yo tengo un peluche de este bicho Vola un huevo Me ha costado un montón encontraros Me ha costado un montón encontraros ¿Me estás aquí? Espera ¿Viniste a nuestro mundo? ¿No? ¿Una tu computadora? ¿Has conseguido un móvil? No necesitas móvil cuando estás a este nivel. Pero me perdí un poco mientras he escapado. Y además, ¿por qué puedes hablar? ¡Eres un gato! ¿Y ya qué sé? ¿Lo oyes tú también? Sí, debemos estar alucinando. ¿Miau? No te lo he dicho. Es un momento para bromas. Me estoy pasando las calutas con todo esto. Me pareció oír algo sobre testigos. Cállate. Os podría contar un par de cosillas sobre qué hacer con Kamoshida. Estudisteis muy cerca de hace un instante. Que condescendiente tiene que ser mona mona fijo. ¿Y aún dudabas de mí? ¿Aún dudabas de mí? ¿Qué es lo que estamos haciendo con Kamoshida? ¿Aún dudabas de mí? ¿Eso significa que solo nosotros entendemos lo que dices? Eso parece. Eso parece. ¿Qué coña está pasando? En fin, lo que dijiste antes... No va de coña. No va de coña. No va de coña. No va de coña. ¿Vas a tratarme como...? Ven a Silvan, ¿qué tal? No sois tan malos conmigo. ¡Ya basta! Tiene que ver con lo que dijo este chico antes. Tendréis que atacar su castilla. ¿Qué crees de eso? El castillo es como ve a Kamoshian. No se da cuenta de lo que pasa adentro. Pero está muy conectado a lo más hondo de su corazón. Si el castillo desapareciera, afectará al auténtico Kamoshian. ¿Qué es lo que pasa? El castillo, que es decir, es el Padre, que es el Padre. El Padre es el Padre, que es el Padre. El Padre es la manifestación de los deseos distorsionados. Si el castillo dejase de existir, sus deseos también desaparecerían. Se volverían un hombre honrado. Sus deseos también desaparecerían. Exacto, lo pillas todo al huevo. ¿Qué es lo que pasa? ¿En serio? ¿Va a volverse bueno? Pero... ¿Eso será realmente un castigo para él? El palacio obliga al propietario a despertar. Sin embargo, aunque sus retorcios deseos desaparezcan, los delitos que cometiera siguen ahí. Si no se puede perderse, Kamoshian no se puede perderse por su culpa. ¿En serio? ¿Es posible eso? Y si, nada más, el palacio ya no existirá. Y dado que el palacio ya no existirá, también olvidará lo que hicimos allí. Sin embargo, no solamente para el palacio... Que eso se desvanece a Kamoshian no se desvanece. No solo pararemos los pies, sino que además no quedará ni el resto de nuestro sacos. ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial, tu! ¡Te da... No soy como un gato! ¿Qué... A... No, a... ¿Cómo te va a evitarlo? Valeré el tesoro del palacio. ¿Habarás? Debe... Es el plan secreto más valioso que tengo. Si queréis ayudarme, os lo diré con gusto. ¿Qué decís? No tenemos suerte buscando testigos. Supongo que no hay otro remedio que aceptar. Tienes razón. No hay otro modo. Bien. Ah, sí. No hay que decirlo. Si el palacio se libera, los deseos distorsionados de la persona desaparecen. Pero todo el mundo necesita tener deseos para sobrevivir. Querer, comer, dormir, enamorarse, ese tipo de cosas. ¿Qué queréis decir? ¿Qué queréis decir? Si... No solo se despegue, no solo se despegue. No se despegue. Se despegue. Eso es lo mismo. ¿Que hasta muriesen? No me interrumpas hasta que no digas todo lo que tengo que decir. ¿Y esas muertes serían culpa nuestra? ¿No estás lo bastante decidido como para arriesgar tanto? Oye... ¿Qué opinas? Oye, ¿tú qué opinas? Habrá que arriesgarse. No quiero matarlo. Me interesa. Me interesa. ¿En serio? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Después de todo esto, mira lo que recibo. Tampoco es que vaya a enterrarse en nadie nunca. El gato le da igual. No es un problema. Eso no es lo importante. No es lo importante. Si pudiéramos ir por ahí haciendo lo que queremos en secreto, no seríamos mejores que Kamoshido. No hay otra opción, ¿no? ¿Acaso tienes otra opción? Luego vuelvo. Procurad haberos decidido para entonces. Adiós, Gatete. Estamos volviendo majaras. Por nada. Hay que joderse. A ver si se me ocurre algún otro modo. Venga, vámonos de aquí. Ruyi, Ruyi. Mis compañeros de clase están comentando la jugada. Sobre Suzui, circulan rumores de que está con Kamoshida. Si los rumores son ciertos, no me extraña que no haya dicho nada. ¿Suzui quién es? La... No, he ido a Shijo la otra. ¿Quién coño es Suzui? No me acuerdo, ¿no? Bueno, si hay algo que no me cuadra. ¿A qué te refieres? ¿Sabes algo? ¿A qué te refieres? Es imposible. Conozco a Takamaki y a Suzui desde secundaria. O sea, a Suzui y Shijo o algo así. Ni de coña están con Kamoshida, tío. Así que tengo que descubrir de dónde vienen esos rumores. Ya lo averiguaremos mañana. Chao, pescado. ¿Qué dirán los demás estudiantes? A ver si me entero de camino a casa. Cada vez que Kamoshida habla con ella, Takamaki parece triste. Igual no quiere hablar con él en clase para demostrar quién manda. Qué asco me da. Pues será eso. Me pregunta hasta dónde habrán llegado. Vamos a guardar por secaso que... Ya sabes. Soy un maniático de guardar. A ver. ¿Qué dice la gente? He visto al nuevo con Sakamoto. Menudo miedo dan los dos. No tienen pinta de tener antecedentes. Será lo que esconden bien. Que lo esconden bien. Ya saben lo que le pasa a la gente en los accidentes. A lo mejor se le fue la pinza y atacó a alguien. ¿Eh? No creo. Lo único que ha hecho ha sido venir a clase. Si es que parece normal. Y me han dicho que después de un episodio de descontrol te quedas en muerte cerebral y adiós. Sakamoto ha estado preguntando por el equipo de voleibol. ¿Qué se cree que hace? El equipo de voleibol nunca le dirá nada porque es fiel a Kamoshida. Bueno. Si a Kamoshida le gustan pocos se pueden hacer... Eh... Se puede hacer. Lo respaldarán sin dudarlo. A todo esto. He oído que tiene una nueva favorita. Una tal Suzuki. La titular tenía toda la cara hinchada. Parece grave. Si es esa. Es la Shijo. Era Suzuki Shijo. No me venía bien. Yo con los nombres soy malísimo. Aoyamaichome. 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 Uf. Hasta con esa camiseta está buena. Me pregunto si se liaría conmigo. ¿Quieres las sobras de Kamoshida? A mí me gusta más la de la coleta. Ah, la del equipo de voleibol. Te entiendo la verdad. Es una chica de primero con coleta muy mona. ¿Y ella? ¿En serio? No me había fijado. No, no. Hablan de la pelirroja, pero... Aoyama. Aoyamaichome debería irme a casa directamente. Bueno, ¿qué más? Ok. Aquí hay uno. Y por el otro lado... No sabía. No me deja volver. Estamos en el mismo sitio, vale, muy bien. O sea, por los dos sitios se va a la misma estación. Ok. Yo pensaba que serían dos partes o algo, ¿no? Estoy traumatizada con el vidrio del accidente. Desde entonces me da pánico entrar en tren. Ha habido accidentes similares con la anterioridad, ¿no? ¿Y si sufres un episodio de descontrol? Bueno, de repente te vuelves loca y después te desmayas. Y mueres de una forma muy dolorosa, además. O eso dicen. O mueres o te pasa algo parecido. Vamos a esperar a Altre. ¡Aoyama, Inchorbe! ¡Aoyama, Inchorbe! Vale, vale. Vale, vale. ¡Aoyama, Inchorbe! ¡Aoyama, Inchorbe! Es imposible salir ileso, no, no se que modemos, estaba hablando, a ver que dice, llevo esto como si no hubiera pasado nada, se saben ya las causas del accidente, la policía está investigando, estamos trabajando mucho para garantizar su seguridad, ya hubo un accidente de autobús igual que este, es que no os habéis podido, no podéis evitarlo, lo siento mucho señor, parece que el conductor se desmayó y iba a trompa, huele a pan recién enfriado, no, esto es lo de siempre, NANISORE! No me dejo otro país atacándonos, ¿crees que usan el control mental? Si es así, le están liando parda, esa gente va a acabar con el cerebro hecho papillo. ¿Podrías dejar ya el tema? Ya te he dicho que no me apetece mucho. Un momento, ¿qué? Eso no lo prometiste, ¿y tú eres un profesor? ¿No teme a punto de hablar de She-Ho suerte? No tiene nada que ver con She-Ho, ¿no? Bueno, ¿eh? Si-Huh? En el suene de la regla de She-Ho. Es el puesto de titular de She-Ho. Quizás lo dije a él, ¿verdad? ¿Me estás poniendo la oreja? Estaba escuchando escondidas. Ha sido sin querer. ¿No sabes lo que es la privacidad? Yo estaba pasando por aquí, tampoco... Me he pasado, lo siento. Está llorando. Está muy mal. ¿De cuánto te has enterado? ¿De cuánto te has enterado? Algo de una amistad. No hay nada en absoluto. Nada. Ha salido corriendo la señorita. ¿Qué habrá pasado? Debería seguirla. Sí, que te has creído. Yo me voy a fumar un cigarro. Ah, no me deja fumar un cigarro. Ah, que era aquí, era aquí. Vamos a fumarnos un cigarro. No me deja. Esta es como un Sergio. Bueno, esta. Vale, no me va a dejar. Vale, no. Vale, no me deja la pena hacer un invierno. ¿Se ha pasado por aquí? Ah, no, que ha bajado por aquí. Ah, vuelve aquí. Bueno, Takamaki mejor dicho. Vale, que no. Dejamos de hacer el tonto y vamos a... Ir por donde hay que ir. A ver si no. La chica que ha pasado era mona, ¿no crees? Y yo que sé. No vaya mirando a la gente cuando caminan. No vaya mirando. 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 Si pasa es que pasa. Debería regresar. Te lo hice en pan, ¿eh? No, no. Para ya seguirme. ¡Déjame en pan! No puedo. Tranquilízate. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Pero por qué? ¿Por qué te sigues preocupando por mí? Ah, pobrecita. Quiero hablar. No es un sitio seguro. Quiero hablar. ¿Qué narices? No lo pilles. No tengo nada que hablar contigo. No tengo nada que hablar contigo. Es un poco... Solo me estoy agotando. Solo hubo una discusión. ¿Con Kamoshida? Parece que está muy agobiada. ¡Gracias! Gracias. ¿Tienes un poco de噂? 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 Sí Back Low freak, ¿Tienes un poco de噂? ¿Tienes un poco de噂? ¿Tienes un poco de噂? ¿Qué es eso? ¿Qué estoy diciendo? Athena se había hablado contigo antes. Esta música, ojo. Vale. Quizás sea por eso. Quizás tenga razón. Mira, qué raro. Por lo general la gente pasa de mí. ¿Eres tan mala persona como se rumorea? Porque no lo pareces. Soy un malote. ¿Qué dicen? Soy un malote. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Se supone que es una broma? Mira, lo ha pillado. ¿Qué? 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 En eso nos parecemos. Y quizás por eso me ha resultado tan fácil hablar contigo. ¿De verdad no hay forma de ayudar a Shijo? Ojalá se hubiese limitado a cambiar de opinión. Vamos, que se olvidase de mí y todo eso. Como si eso fuese a pasar. Qué oportuno. Podría pasar. Qué oportuno. No estaba pidiendo una respuesta en serio. Pero ya me he sentado mejor. No voy a casa. Con su vaso, ¿eh? Qué consta. No digas a nadie lo que te he contado, ¿vale? Intentaré pensar en algún modo de persuadir a Kamoshida. Bien. Gracias. ¿Qué? ¿Suzui? ¿Verdad? ¿Te marchas? ¿Qué pasa? Kamoshida pregunta por ti. Está en el despacho de educación física. ¿Qué pasa? ¿Están los dos? Joder, ¿cómo están los dos? No lo sé. ¿Cómo están los dos? Joder, a esta le va a dar algo, a final. Pobrecita, An. Bueno, pobrecita, Suzui. An está bien en comparación. Y eso que está jodida de verdad. Llevas tarde. ¿Dónde has estado? Sí, la AN no ha apagado al final, ¿eh? Muy mal. Encima se ha llevado el vaso. Eso de invitar a cuenta de John. Los trenes iban tarde. Me he perdido. Un matón no te dejaba de paz. Obviamente no voy a decir el tercero. A mí no me vengas corriendo cuando te detengan. Ahí se acabaría todo, acuérdate. Por cierto, no estar juntando con gentuza, ¿verdad? No te preocupes. He hecho un amigo. Nunca. No sé qué decirle. Le podemos decir la verdad, que sería hecho un amigo. Le podemos decir, no te preocupes, que se va a enfadar seguro. Y si le digo nunca, no se lo va a creer. Así que estamos jodidos. Pues no sé qué decirle, la verdad. Le voy a decir, he hecho un amigo. Porque Ryuji es un chaval que me está cayendo muy bien. He hecho un amigo. Eso es un amigo que me está cayendo. He hecho un amigo. Menús raritos tiene que ser si quiere pasar el tiempo contigo. ¡Qué majo, el chaval! Si no, no me gusta. Si no, no me gusta. Tú ten cuidado con quien te juntas. Porque igual te arruinan la vida. ¿Qué hora es? Mira qué hora es. Mira qué hora es. Mira qué hora es. Mira qué hora es. Piensa en cómo me siento cuando no puedo irme a dormir porque me toca esperarte. Oye, me marcho. Intenta no llegar tan tarde la próxima. ¿Vale? Me tiene que encerrar. ¿Cuál animal ahí? ¿Para que no me escape o qué? ¿Qué piensas de lo de que nos dijo Morgana? Bueno, mona, mona. No sé si comprendo todo ese rollo sobre robar deseos. Dejaremos a Kamoshida como un vegetal si lo fastidiamos, ¿no? Es verdad que estoy muy cabreado con él. Pero no sé si quiero matarlo de verdad. Sí, quizás sea pasarse. ¡Se lo merece! No sé muy bien qué decir. Sí, quizás sea pasarse. ¡Se lo merece! Te entiendo, pero no creo convertirme en un asesino por esta mierda. En fin. Veré si se me ocurre alguna alternativa esta noche. Vamos a guardar. Siempre hay que guardar. Que nunca se saben estos juegos. ¿Puedo bajar? No. Bueno, yo creo que... Que ha quedado bonito el capítulo de hoy, ¿no? Yo creo que sí. Bueno. Si alguien ha visto esto, pues... Gracias por verlo. Chao.